Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y estoy haciendo rápidamente una actualización del video de visita a diferentes puestos de criomando o puestos remotos de criomando ya que los anteriores no contaban cracks. Ahora si tenemos las ubicaciones oficiales ok recuerden dejar su me gusta suscribirse al canal si aún no se han suscrito y por aquí más o menos crack ahí tienen la ubicación exacta a mi no me salen porque están buqueados de momento pero exactamente abajo de este lugar en acumulaciones airadas estaremos encontrando el primer puesto criomando. Ustedes lo van a estar viendo es como un aeropuerto o algo así así que vamos directamente con el segundo que se encuentra a la izquierda de este lugar fíjense abajo de setos sagrados exactamente en este lugar ustedes lo estarían viendo. Como les decía chicos son como unos aeropuertos algo así ustedes lo van a ver desde lejos son edificios bastante grandes así que simplemente es con entrar estaremos completando el desafío. Vamos con los otros tres. El tercer puesto criomando lo estaremos encontrando muy cerca de pantano pegajoso específicamente arriba a la derecha de pantano fíjense chicos en esta curvita ahí que tiene la carretera justamente aquí abajo estaremos encontrando este tercero. Y ahora nos vamos directamente con el cuarto que en este caso se encuentra abajo de rincón rencoroso fíjense que hay algo muy raro y es que esto está verde y lo demás está arrollado de nieve es porque como les dije está bugeado pero aquí debería de aparecerles a ustedes el puesto de criomando. Así que vamos con el quinto y último puesto para terminar este vídeo. Y se trata de la izquierda de parque placentero aquí tenemos chicos fíjense que también hay un terreno bastante extraño y es porque aquí estaremos encontrando el quinto y último puesto de avanzada de criomando. Como les dije simplemente con pasar por ahí o entrar ya les estará contando. Así que recuerden apoyarme con un me gusta, suscribirse al canal si aún no se han suscrito para que no se pierdan todos los vídeos de Fortnite que se suben por aquí y nos vemos en la próxima. Chao chao.